¿Estábamos con la doctora Victoria? Doctora, eso me falta todavía como no sé cuántos años. No, en serio. Ni la maestría de ella. Bien, hablemos los dos minutos que se va metiendo gente. Es un poco, bueno, retomando, los invitamos también. Sí, o sea, hay un punto que yo quiero también tomar. A mí me gusta ser muy mediador, si tú te das cuenta. No me gusta estar sesgado en un extremo, aunque tengo ciertos extremos. Es importante tener pensamientos muy radicales en algunas cosas, pero ante todo me gusta estar como mediador, como evaluar todas las caras de la moneda, que en este caso son varias. Y si hay un Tom Cruise que va a cobrar 300 millones de dólares por hacer una película, pues es él. Y si no le van a pagar 300 millones, él no lo hace, pues no lo haga. Y si cobra 300 millones de dólares y yo no quiero pagarle 300 millones de dólares, pues no le pago. ¿Sí me entiendes? Porque llega un momento donde empezamos a rayar en unas razones que no me parecen. Que es que, ¿cómo es posible que ganen tanto por hacer una película? Pues es él. Y si él cobra 300 millones de dólares y llena salas, es por algo. A uno no lo están obligando a ir, ¿sí o no? O sea, como, uy, usted tiene que ir a esa película. No. A ver, estamos montados en un modelo capitalista, medio gomeludo. Y yo hablaba con una amiga hace poco y me decía, es que yo estoy en contra de todo lo que es el capitalismo. Y yo, pues entonces no vaya a cine. Sí, porque básicamente el cine es un modelo netamente capitalista, consumista. Sí, porque el entretenimiento uno puede encontrar en Maloca, aquí en Bogotá, un espacio donde hay cuenteros, el cuentero pasa el sombrero y uno pasa una tarde deliciosísima. Se ríe y todo. Pero si uno paga 12 mil para esperar una película es porque quiere levantarse a la china con la que va. O porque definitivamente Piratas del Caribe 4 es mejor vérsela así en una vaina con lentes que en la casa. Entonces, no entremos tampoco en el, ay, pero es que ganas mucha plata, deberían ganar menos. Entonces, ellos verán cuánto cobran y uno verá si lo paga o no. Retomando también lo que hablábamos ahorita, pues antes de que el compañero aquí hiciera su ponencia. Pues yo insisto en que debemos centrarnos más en cómo se genera la cultura aquí en nuestro país. Porque finalmente la ley Lleras VA es para esa cultura, no para la cultura de los gringos, ni de los europeos, ni de ningún otro lado. Entonces, por ejemplo, como decía ahora, el tema de la producción de películas en el país funciona muy diferente. Nosotros no tenemos un Hollywood, sino que un gran porcentaje de las películas que se producen son financiadas por dineros públicos. Lo mismo sucede con la música, los modelos acá no son exactamente iguales a cómo funcionan los modelos en esos otros países. Entonces, también habría que entrar a analizar eso. Y es hasta qué punto, por ejemplo, a un músico de calle lo puede o no beneficiar la ley Lleras. Y cómo es que el músico de calle llega a internet y si el problema es de que llegue a internet y lo descarguen, es si eso lo afecta o si antes lo puede beneficiar el hecho de llegar ahí. Sin embargo, yo entiendo que en buena medida el tema de la ley Lleras VA es contra el que publica contenidos y incluye en esa publicación algo que esté protegido por derechos de autor. Pero también ahí está el problema y es que ya todos hoy somos publicadores de contenido de alguna manera. O sea, utilizamos una gran cantidad de herramientas que nos permiten a nosotros mismos ser publicadores de contenido. Y eso es en buena medida la ciencia o la esencia de lo que es internet. Entonces, eso también plantea interrogantes. Entonces, si yo estoy escribiendo un blog y en ese blog quiero incluir, no sé, la imagen de una obra de arte, porque estoy hablando sobre esa obra de arte que pasaría ahí, ¿estaría infringiendo el derecho o no? Sin embargo, ahora Vladimir, que ya no nos acompaña en este momento, él que era abogado nos decía que... ¿El otro muchacho? No, claro, claro que sí. Lo que pasa es que estaba haciendo alusión al otro compañero que estaba acá ahora. Él nos decía que el hecho de publicar algo en internet que sea de un artista, pero nosotros nombrar que él es el artista es reconocer el derecho de autor. Entonces, yo pienso que todas esas situaciones y lo que mencionabas ahora, el problema de no entender la ley, crea una serie de confusiones, interrogantes, que entonces a uno no le queda muy claro cuál va a ser el efecto de si esta ley fuera aprobada y entrara ya hoy en vigencia y tuviéramos que acogernos a ella, cuál sería el efecto real cuando yo empiece a trabajar en internet y a utilizar internet. Quedan como esas preguntas. Lástima que no tengamos pues acá a Vladimir que pronto nos podría haber aclarado mejor, porque ya eso tiene que ver más como con esa área del derecho. Sin embargo, y regálame otro momentico antes de pasarte el micrófono, pienso que si hay alternativas para seguir adelante y no infringir. Es decir, tenemos maneras, tal vez no las hemos explorado, tal vez no hay suficiente información o no hemos pues como buscado como esas maneras, pero a mí me parece que la cultura libre plantea unas formas interesantes de cómo usar los contenidos en internet. La cultura libre básicamente se mueve en las licencias Creative Commons y licencias GPL. Incluso hay ya otra serie de licencias que le permiten a un autor establecer unas condiciones de cómo quiere que esa información que uno pone en internet pueda ser distribuida, sin afectar a los demás y posibilitándole incluso a los demás trabajar con eso que tú pones ahí. Sea música, sea video, sea texto, una imagen, lo que sea, no importa cualquier tipo de material que podamos poner en internet, hay maneras de crear esas condiciones, por ejemplo, de permitir copiar, de permitir hacer obras derivadas, que ahorita nos hablaban del remix, de cómo otro muchacho que estaba acá, de cómo se cogen varios elementos como en el video y se junta un anime con una canción y se crea un nuevo video. Entonces, si el autor original pone sus contenidos en esas otras condiciones, pues eso permitiría que los demás lo pudieran usar sin que ocurra esta situación de infringir. Entonces también sería interesante como todos hacernos conscientes de esta situación y que sí podríamos crear estos contenidos respetando el tema de derechos de autor y poder hacer lo que nos gusta hacer en la web, que es como el tema ahí crucial. ¿Hasta qué punto nos podría afectar la implementación de esta ley? Con respecto a eso que dijiste a lo último, hay una forma de encaminarlo cuando se tienen contenidos que están regidos, o no sé cómo decirlo, por distintos tipos de licencia. Normalmente lo que dicta la normatividad y la lógica es que el producto final debe tener una licencia, la licencia más abierta de las tres o de las que sean, que tengan el material con el que fue hecho, la más abierta. O sea, si la más abierta es que sea editable, pues esa es la que va a tener el producto final, no puede ser menos, porque está usando un contenido allí que tiene una licencia abierta. Y obviamente pues ahí ya hay un freno a eso. Hay un punto que en parte hizo el comentario el compañero que es sobre el TLC, él inició hablando de eso. Y en parte si nos vamos a observar, el TLC es el gran culpable de la urgencia con la que se está manejando la ley Lleras, porque es que si no hubiera la premura de que se va a firmar y de que en cierta forma el TLC exige que Colombia tenga como unas restricciones a la piratería más altas de las que tiene actualmente, porque las tiene, no sería ese afán de aprobémoslo, de cojamos este texto así y le damos Translate y listo, pasó, ahí está la ley. No tendríamos eso, sino que se prestaría para hacer incluso o aplicar incluso lo que aplicaron en Brasil. ¿Por qué no? O sea, estamos en un momento en el que las redes sociales permiten unirnos de cualquier parte del mundo que estemos. Entonces, ¿por qué no alimentarnos de todo eso que trae la gente acá a eventos como estos y ir construyendo nosotros mismos algo que sea para nosotros? O sea, no es traído, como tú lo decías, traído de Estados Unidos, traído a quererlo meter acá a la fuerza porque es realmente lo que lo quieren hacer. Entonces, eso podría ser una... Claro que te digo que la afán o la premura que hay es del gobierno, porque realmente Estados Unidos no está presionando para eso. De hecho, en Estados Unidos ya han dilatado en varias oportunidades la aprobación del TLC. O sea, que el afán está aquí, pero incluso aquí si terminaran todo lo que hay que hacer para el TLC y en Estados Unidos no lo aprueban, ya queda la cosa ahí. ¿Cierto? Lo otro es que, pues sí, indudablemente el TLC es el que da el contexto para la ley. Y también es la razón por la cual, digamos, quienes elaboraron la ley acá se basaron principalmente en la manera en como está planteada en Estados Unidos y no tomaron ejemplos de otros países, donde hay otro tipo de leyes y leyes que de alguna manera están teniendo mejores resultados, ¿cierto? Pero vuelvo a lo mismo, ahí también entra el problema, pues, de los contextos culturales y en otras debates en los que he participado hay gente que ha explicado, pues, también cómo es que en Estados Unidos hay otro tipo de leyes que permiten que ese tipo de ley funcione allá y que precisamente por tener esas otras leyes allá el modelo es respetado y el modelo no tiene los inconvenientes que sí está teniendo para nosotros. Entonces, son ahí como ya una serie de temas a tener en cuenta. Hay un detalle que de pronto se omite cuando se hacen los debates y es que pensándolo en la aplicación práctica de la ley tal y como está ahora, en caso de ser aprobada hoy, ya habría maneras de saltarse, digamos, pues, yo lo llamaría, de pronto es muy duro decirlo, la persecución que nos montarían alrededor de qué publicamos, qué hacemos, qué sitios visitamos y qué contenido estamos descargando o subiendo a la web. Ya hay herramientas para hacer anónimo a esa persona que está delante del computador subiendo un contenido. Entonces, hasta allá, pues, el que peca, pues, de pronto será el que ignora cómo hacerlo. Pero hay las posibilidades. Ya hay, o sea, uno puede entrar a internet y buscar cómo saltarse la ley Lleras y ya te salen cualquier cantidad de blogs donde dicen, no, descarga esta aplicación y haz esto y haces clic aquí y listo. Nadie se va a dar cuenta que tú subiste eso, que tú bajaste eso. Entonces, ya ahí, haciendo una memoria, de pronto un ejemplo un poco duro para nosotros, que fue la recuperación de unos computadores en un bombardeo que hubo en un país vecino, en el marco de la ley que habían sacado para la protección de datos y la que sacaron en noviembre de 2009, pecaron, ¿por qué? Porque la ley de pronto sí se debatió, sí tuvo, pues, pero tenía, quedaron ciertas ambigüedades y las autoridades en el momento de hacer la recepción del material no tuvieron en cuenta una serie de restricciones que por el hecho de ser un archivo magnético se deben considerar para uno tener la seguridad de que ese contenido no fue modificado en el paseo que va desde donde se tomó hasta allá. Entonces, pues, ese es el punto. Pues, hay que, la ley, la ley debe ir acompañada, pues, de que si va a haber un juez, el juez no va a saber de qué se trata, de pronto no tiene mayor conocimiento de estar asesorado. Mientras se inicia el trámite, mientras se pone en marcha, los jueces de la República deben tener, pues, todas las herramientas para poder dar un concepto realmente y de acuerdo a la intención que se supone tiene la ley, que sin embargo sigue siendo al momento de tomar la lectura un poco ambigua. Es que, por ejemplo, con respecto a lo de la música, yo me devuelvo un poquito. Cuando estaban los CDs y cuando estaban los discos, los cassettes, que uno rompió un papelito y le ponía algo en el huequito del cassette para poder grabar, ¿se acuerdan? Cuando estaba Deisa Rayo, que era la única forma de conseguir las canciones que uno no podía conseguir en las videotiendas, en las discotiendas, uno grababa lo que le quería. Entonces, uno iba donde el amigo y tenía el último E-Flepper, uy, préstemelo y lo copio. Bueno, así todo. Pero es que en mi música hay el 80% de cosas que uno no escucha, ¿sí? Entonces, el sanjuanero, porque uno va a que le vendan un computador y le dicen, ¿le pongo música? Y uno termina con una cantidad de canciones que por la facilidad y la libertad y todo que tiene copiar 35, no, 3.35 megabytes, ¿cuánto es que pesa una canción? No, un video pesa 35, una canción extra entre 3 y 7 megas, ¿sí? Copiar 3 megas es tan fácil. Entonces, uno llega y mira y dice, es que tengo, yo tengo TOC, trastorno obsesivo compulsivo, entonces yo para tener una canción de un artista tengo que tener todos los álbumes por años y con carátulas. Entonces, sí, entonces necesito que si voy a escuchar una de Aerosmith, tengo que tener desde el 75, 76, todos los álbumes con todas las carátulas discriminados. Es muy distinto lo que, y uno no lo escucha. Uno escucha una, dos, tres canciones del álbum, uno no escucha nada. O sea, a mí me parece, o sea, yo soy de los que, yo bajo toda la discografía, yo escucho las canciones que más me gustan, que por lo general de 12 canciones son 4, 5, máximo hasta 7 canciones y el resto se quedan ahí, o sea, uno no va a escuchar siempre todas. Pero eso pasa ahorita, eso yo no lo hubiera hecho con el cassette ni con el CD y eso es una de las cosas que toca romper. Claro que precisamente una de las cosas que se discute mucho es hasta qué punto eso sí se debe considerar piratería. Porque, por ejemplo, en el caso de todos, es que en realidad todas las personas lo hacemos, hemos descargado de internet música o películas o cualquier cosa hacia nuestros computadores, pero finalmente esto tiene un destino de uso personal. Es decir, no estamos recibiendo dinero por hacer esto, porque no lo estamos empacando en discos si salimos a la calle a venderlo. Y eso ha sido, por ejemplo, una de las cosas que uno ve que es muy recurrente, pues como en los debates que hay sobre este tema. Y es bueno, pero entonces, y ahorita también el compañero nos lo dijo, bueno, ¿y qué pasa con esa piratería de calle? Que ellos sí son los que llegan y empaquetan para salir a la calle a vender. Es decir, ellos de alguna manera sí están recibiendo un beneficio económico. Y es, exacto, sí, porque nunca estuvieron en el proceso de producir esa película o de producir esa música. Entonces no hacen parte de la cadena, digamos, lo que ha diseñado la industria y que es la cadena que tradicionalmente ha movido esta parte de la producción cultural. Entonces ahí se ha criticado mucho por qué la ley también va a entrar como a sancionar al usuario final. Incluso se pone al fan, a Metallica se le ha criticado muchísimo por haber sido parte de un litigio que hubo en Estados Unidos por un muchacho muy joven, no recuerdo bien de qué edad, creo que era como de 11 o 12 años, que descarga la música, descarga una gran cantidad de música y allí había música de Metallica. Entonces Metallica hace parte de este juicio que condenan a ese niño y la madre de ese niño es obligada a pagar miles de dólares por el hijo haber descargado esta música. Entonces eso también se ve como muy injusto. Muy injusto pues porque como gente, como Metallica, que tiene miles de millones en el banco, tiene que recurrir a eso para decir que esa es la manera en que hay que reconocerlos a ellos y que es la manera en que deben ellos recibir la plata. A mí me parece que también ahí hay otro problema, ¿no?, que habría que mirar. Yo entiendo ese punto pero también veo el otro, como siempre. En el caso de Taringa, que es uno de los temas que han hablado, sí, ver una película no tiene problema, pero cuánto de esas 114 mil personas que bajaron la película por la cual la cerraron, eso se llama Los Espías, una película buenísima, 114 mil personas llegaron al usuario final, que es personal, yo la vi y seguramente la borré porque no me gustaba, no porque necesitaba el espacio de esos 106 megas que es una película y ya, no le hice mal a nadie porque no la comercialicé ni nada, pero fui yo, uno, pero 114 mil personas que dejaron de pagar tanto el cine como lo que paga el cine en derechos, como los mismos empleados que reciben los tickets en el cine, porque eso es empleo, ¿sí o no? Sí, eso es empleo, hay mucha gente que se mata estudiando de noche y trabaja en el día, en un McDonald's, en un ticket, en una confitería de teatro, la señora que barre, ¿sí? fueron 114 mil oportunidades y exacto, entonces ahí es donde yo voy, yo soy el usuario final, pero yo solo no hago daño, pero yo en masa puedo hacer daño. Pero es que ahí también hay un problema y es, por ejemplo, ya de eso existen varios estudios, el mismo gobierno inglés le encomendó, no recuerdo el nombre de esta persona, pero ese informe es posible obtenerlo en internet, es un informe que hace un estudio precisamente de toda esa situación y ese estudio dice que antes es más dañina ese tipo de leyes que el permitir copiar, además por una nueva cuestión y que ya se mencionó aquí, las películas recaudan dinero es en su estreno en taquilla, o sea, no siquiera no lo recaudan por la venta de los DVDs en las videotiendas, ese dinero no llega a ellos, ese dinero llega a los intermediarios, pero los que hacen la película como tal, la ganan es de las taquillas que se hacen el día de la premiere, ¿sí? Y las personas no han dejado de ir a las premieres, la gente sigue asistiendo en masa a las premieres, en el caso de los músicos se ha comprobado que los músicos reciben apenas el 5% de la venta de los discos, el músico gana su dinero es por hacer los conciertos, por participar de los festivales de música, es ahí donde gana el dinero, entonces también eso entra en parte como, digámoslo en esas preguntas o en esas cuestiones que se hacen a todo ese problema de la ley. Volvemos a tener otro, no sé si estamos en el streaming o no, vamos con la conferencia. Bueno, acérquense, sigan, siéntense, están invitados. Bueno, esta charla es bastante rápida, tengo solo 30 minutos, no tengo más tiempo, la idea es poder mostrarles a ustedes cómo construir sitios web a partir de las directrices, las directrices es un documento que creó la empresa Astrolabio con Juan Zap y Astromario, ellos dos crearon este documento, este documento nos da unos lineamientos puntuales para poder construir sitios web de alta calidad, entonces la idea es que construir un sitio web no es un misterio, definitivamente no es un misterio y estos documentos lo demuestran, porque si uno sigue estos lineamientos puede lograrlo, si ven el documento está online, ustedes lo pueden encontrar, directrices de usabilidad para sitios web del Estado colombiano, entonces hay dos PDFs, los dos primeros PDFs, pues el primer PDF que tú encuentras es el directrices de usabilidad, el de las directrices como tal, el segundo que uno encuentra es los fundamentos, los fundamentos explican las directrices, es importante leer los fundamentos, porque es que si tú no tienes una base de lo que estás haciendo, pues no sirve de nada, en la construcción de sitios web. Entonces el primer documento que voy a mostrar es el de fundamentos, los fundamentos conceptuales, pues yo no los voy a explicar a fondo, la idea es que los lean, si es bastante teórico, si es una idea bastante teórica sobre de qué tratan las directrices, ¿cómo las construyeron? ¿en qué se basaron para construir? Hubieron muchos estudios, tanto acá en Colombia, como en Chile, como en otros países, entonces este documento explica todo esto. Las directrices como tal, tienen en el índice, o sea es bastante largo, es un documento bastante grande, pero a mí lo que me interesa mostrarles es el índice, si se fijan, el primero es arquitectura de información, es por donde debemos arrancar a construir un sitio web, por la arquitectura, y en eso están los objetivos, los personajes, las necesidades de los usuarios, la evaluación constante, está el diseño de interfaz de usuario, el segundo es diseño de interfaz de usuario, y el primero es cómo, cómo, uy, pero me apagó, me dejó sin río, no, súbele un poco, entonces la idea es que, si nosotros diseñamos una buena interfaz de usuario, o sea, primero la arquitectura, si nosotros planeamos, qué vamos a hacer con el sitio web, para las personas, qué es lo que, sus necesidades, qué es lo que necesita, cómo, cómo, cómo hacemos ese tipo de cosas, tenemos que ir hasta donde ellos, preguntarles, oiga, qué es lo que usted necesita sobre un sitio web, no sobre un sitio web puntualmente, sobre una necesidad, ¿sí? Entonces, esta conferencia la hago es para mostrar un sitio web de abogados, si ustedes se fijan, los sitios web de abogados en Colombia son fatales, son horribles, y no tienen nada de arquitectura, y no le sirven a uno para nada, ¿sí? Y es que la ley, nosotros en temas de ley, pues estamos muy mal, nosotros no sabemos de ley, a usted lo demandan, y tiene que ir a donde un abogado, a que le explique por qué, y usted no sabe si ese abogado le está diciendo la verdad o no, no sabe nada, ¿sí? Entonces es una necesidad, ya encontramos la necesidad, la necesidad es la ley de los usuarios, ¿sí? La ley, la ley como tal para nosotros, entonces nosotros vamos a tocar ciertos puntos, cada uno es una directriz y toca ser cumplida, cada uno toca leerlo y cumplirlo, para que el sitio web cumpla los requerimientos necesarios, ¿sí? Entonces está, arquitectura de información, diseño, diseño de interfaz, la interfaz que va a usar el usuario, ¿sí? diseño de interacción, cómo se va a ver, y cómo va a interactuar el usuario con ese sitio, las búsquedas, cómo el usuario va a encontrar lo que quiere dentro de su sitio, las pruebas de usabilidad, es probar de que el sitio web funciona, y el contenido, que es pues bastante importante en un sitio web. Entonces, a raíz de eso, pues yo empecé a construir un sitio web, yo empecé y dije, vamos a leerlo, vamos a intentar entender esto, vamos a hacer un sitio web bien hecho, de ley. Entonces, empezamos con un plan maestro de producción, ¿qué tiene que hacer la página para el usuario? Claro que nosotros antes encuestamos usuarios y todo, les voy a mostrar lo básico, ¿sí? Las partes, partes importantes del proceso. Entonces, en el sitio web, ¿qué va a hacer el usuario? Va a hacer una solicitud de una consulta, ¿sí? La idea es que yo voy a alimentar el sitio web, a punta de consultas, ¿sí? Luego, entra en una etapa de espera, que es mientras el abogado, la persona que le va a responder su consulta, pues, le responde. Esto de consignación requerida, ya lo quité, ¿sí? Realmente, yo no le voy a pedir al usuario que me pague por consultar, ¿sí? Luego, entra en un estado activo donde se le da una respuesta a ese usuario, ¿sí? Se realiza un documento, la idea es que si tú necesitas una demanda, yo te realizo un documento, ¿sí? Lo subo a la web, tú lo puedes consultar, ¿sí? También, creo una minuta que tú puedas consultar, ¿sí? Entonces, así voy a alimentar el sitio web. El diagrama de flujo muestra, cómo las secciones que yo cree van a interactuar con el usuario, ¿sí? Entonces, está el inicio de sesión, las minutas las tenía por fuera en ese entonces, porque es que a medida que voy avanzando en el proceso, he ido modificando los procesos, ¿sí? Lo he ido complementando. Entonces, están los servicios, los servicios que presta ese, o nosotros como página web, ¿qué servicios prestamos? ¿sí? Se le presta a personas normales, a abogados, se le presta a estudiantes y es presencial, ¿sí? Esos son nuestros cuatro grupos o focos a los que vamos a atacar, ¿sí? Luego, ¿quiénes somos? Realmente es que mucha gente se preguntará, uy, ¿quién es ese abogado? No sabemos quién es, no sabemos si confiar en él. Entonces, una parte importante es la confianza, ¿sí? Que le vamos a crear las publicaciones que van a alimentar el sitio web, entonces nosotros vamos a hablar de ley, vamos a hablar de temas concretos y actuales sobre la ley, ¿sí? Y vamos a irlo alimentando, ¿sí? Entonces, ahí sí se ve, hay publicación 1, 2, 3, 4, ahí para abajo. Luego vienen las preguntas, las preguntas importantes. Es muy importante preguntarle, o dejarte, dejarle la duda al usuario, ¿qué es lo que necesita de ley? Pregúntenos, pregúntenos, yo le doy una respuesta. ¿Quieres saber qué puede hacer si lo chocaron? Pues hermano, nosotros le tenemos una respuesta a ese problema en concreto, ¿sí? Entonces, ustedes también van a alimentar mi sitio web, eso es como un feedback, ¿sí? Luego, empezamos con un wireframe, este es el primer wireframe, entonces yo coloqué, dónde va a ir el logo, dónde van a estar los servicios para que el usuario los vea, qué tipo de contenidos va a tener, el menú principal, cómo lo estructuro, el menú de búsqueda, todo eso está en las directrices. Yo me di cuenta que... Gracias. 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 Ya, ya vi los módulos, donde yo los quería, la forma que yo los quería, la letra que yo quería, ya ahí sí, ya se lo pasé al diseñador web. Sí? Para que empezara a diseñar en base a ese tipo de contenidos. Sí? Porque es que se ve muy... Si se fijan, el salto que yo hice entre ambas cosas es bastante grande y lo que te permite es poder trabajar la plantilla. Si uno hace una grilla antes de un diseño, estás cumpliendo estándares. Primero como dije, creamos un plan maestro de producción, cómo va a funcionar. Luego unos dibujos, todo basado en estándares, las fuentes, el tamaño de la fuente, el color, el tamaño de todo. De todo tiene que cumplir estándares, 360, tiene que verse bien en todos los navegadores. Bueno, esa es la idea fundamental de este tipo de sitios a los cuales debemos llegar. Terminé. Esto duraba media hora, yo me pasé un poco más. Y como no me dicen nada, pues sigamos hablando. Lo importante es saber ustedes qué quieren hacer. Si ustedes quieren hacer algo, en principio pueden leer este documento. Este documento que es el de las directrices, les dice punto a punto qué tienen que hacer. Y si ustedes leen cada punto y lo cumplen, pues van a lograr hacer un sitio web con bastante contenido usable. La idea es plantear también un modelo de negocio. O sea, nuestro modelo de negocio es que tú nos consultas todo el tiempo y nosotros te respondemos hasta cierto punto. Ya cuando, como no te tengo presente y es muy difícil tener un caso sin papeles, sin pruebas y sin ese tipo de cosas en el ámbito legal, pues o tú consultas a tu abogado con base a lo que nos preguntaste, igual vas a conocer, vas a tener idea de qué es lo que te está pasando. ¿Sí? Ok, me estrellaron y qué puedo hacer. O ok, pasó algo malo y qué puedo hacer. Entonces vas a donde un abogado y le dicen, mire, es que a mí me dijeron que yo podía hacer esto, esto, esto. Y esa persona ya no te va a poder meter los dedos a la boca. Ya no te va a poder decir, oiga, no es que usted está mal y yo le voy a cobrar 5 millones de pesos por eso. Porque se han visto casos. ¿Sí? Entonces, eso está mal. Y si quieres, puedes venir con nosotros como empresa legal. ¿Sí? Esa es la idea. La idea es que, como tal, ustedes puedan acceder a un buen servicio de ley. Y estas son las etapas que ustedes pueden usar para construir un buen sitio. ¿Sí? ¿Por qué no pensamos en otro tipo de sitios? Pensemos en sitios, no sé, de lácteos, de zapatería, de camisetas. O sea, sencillamente, si tú haces un sitio web basado en Flash, pues baila. Que definitivamente eso no es accesible, no es usable y no te va a servir para ti de nada. ¿Sí? Solo por pensar en innovar y dijiste, ay, yo quiero que se mueva el lobo. No. Qué pena, eso no le va a servir a nadie. Uno aproximadamente tiene 30 segundos para que un sitio web se vaya de tu página. Entonces, ¿tú qué quieres? Que tu sitio web se vaya, que una persona se vaya de tu página en 30 segundos. No, no vale la pena. La idea es que se quede, que consuma nuestras necesidades. Lo que le estamos mostrando. La idea es que lo logres. ¿Sí? Entonces, el rango que tenemos es muy poco y la perfección tiene que ser muy alta. Si ustedes no alcanzan estos tipos de estándares en la construcción de sitios web, pues no van a lograr obtener nada a cambio. No van a lograr obtener clientes, no van a servir de nada. Sus sitios web solo se las van a poder mostrar al amigo, al vecino, al compañero y hasta ahí llegó. Entonces, si ustedes no cumplen esos requerimientos, no van a servir de nada. Hay cosas bastante importantes. Una parte muy difícil es ir a consultarle a la gente. ¿Sí? Es una parte muy importante. Antes de ir, ustedes tienen que plantearse una idea en la cabeza. ¿Qué es lo que necesita esa persona? ¿Sí? Antes, planear una encuesta. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuántos grupos hay dentro de esa idea? ¿Sí? Por ejemplo, un sitio web de abogados. Nosotros estamos atacando cuatro nichos. Las personas normales, las naturales, las que no sabemos absolutamente nada de ley. Porque así yo arranqué. ¿Sí? A mí me enseñaron de ley. Porque yo estuve escuchando y yo tenía que llevar papeles, pero yo no sé nada. ¿Tú sabes de ley? O sea, si te pongo una demanda, ¿sabes qué hacer? ¿Sí? Si te pasa, si tienes un problema con alguien, ¿sabes realmente qué hacer? Te toca conseguir un abogado. ¿Y por qué nosotros mismos no ser los abogados? Si yo no sé, ¿por qué no alguien me da una respuesta? Esa es la necesidad que estoy atacando. La primera, ustedes. Ustedes me preguntan, yo les respondo en el sitio web. ¿Sí? Sin necesidad de que tú tengas que darme plata. Porque otro tema es la plata, ¿no? Un abogado nos puede estar cobrando dos, tres, cuatro millones de pesos en cosas que no entendemos. ¿Sí? Entonces, el segundo nicho que vamos a atacar son los abogados como tal. Resulta que hay abogados más inteligentes que otros. ¿Sí? Entonces, los abogados más inteligentes... Hay abogados que no saben llevar cierto tipo de procesos. Hay ciertos tipos de procesos que un abogado no sabe llevar. Entonces, nosotros le decimos, oiga, usted, si es abogado, yo le llevo su proceso. Yo le ayudo. Si no tiene tiempo, pues yo le ayudo. Pregúntenos y yo le ayudo. Y yo le hago los documentos, todo lo que tenga que ser legal. El otro tipo de usuarios que estamos atacando... Acá está. La asesoría general. Yo no digo asesoría para personas naturales, porque suena feo. También es como uses las palabras. Si tú usas las palabras mal, pues tu sitio no te lo van a entender. Entonces, asesoría general. Asesoría para estudiantes de derecho. ¿Sí? Hay estudiantes de derecho que necesitan saber temas de tesis, ese tipo de temas, y nosotros los podemos asesorar. ¿Sí? Para estudiantes de derecho, asesoría general. Asesoría... Ah, y también puedes ir a nuestras oficinas. Porque es que también es muy difícil confiar en que un sitio web nos va a dar las respuestas. O sea, un sitio web no te da las respuestas. ¿Sí? Simplemente te ayuda, te colaboramos. Y hay mucha gente que realmente no sabe usar un sitio web. ¿Sí? Y gente muy normal. Por ejemplo, les soy honesto. Mi mamá a duras penas usa el computador. Y cuando lo usa, pues, se ve bonita. Pero yo nunca la voy a poder poner a ella a buscar un tipo de contenidos referente a la ley. Y si lo encuentra, pues, tiene que ser algo muy directo. Tiene que decir, no, es que yo no entiendo, yo tengo que ir hasta donde ese abogado que me explique con pelos y señales que tengo que hacer. Bueno, eso es todo. Yo creo que ya me extendí mucho. Si tiene alguna pregunta, pues yo le respondo. Llego un poco tarde y no entendí bien. ¿Ustedes prestan asesoría legal a través de internet abierta a todo tipo de consultas gratuitamente? ¿Y ustedes son del Estado o de qué son? Pues, no. Ya. Y a la hora de proceder, ya me imagino que sea un cobro, ¿o qué? El que decide si quiere que le cobremos, porque es que igual yo no voy a ponerme, o bueno, yo no me voy a poner a hacer el trabajo de un abogado. Tú, bueno, yo he visto demandas. Yo vi hace poquito un documento que se llama habeas corpus. Esa vaina es dificilísima de entender. Obviamente necesitas un abogado. Pero tú decides, yo te asesoro hasta cierto punto porque no te conozco. ¿Sí? Entonces tú decides, o vas con tu abogado o vienes con nosotros. Lo ideal es que nosotros te ayudemos y que tu abogado, si te va a meter los dedos a la boca, no tenga cómo. No estoy hablando, yo no, o sea, esta charla no se trata de un sitio web de abogados. Es un sitio web que yo estoy construyendo con base a estos documentos. Eso es lo que estoy haciendo. Que estos documentos los puedes encontrar, son los dos primeros, directrices de usabilidad para sitios web del Estado colombiano. Si tú sigues estas pautas que están en este documento, una a una, o sea, arquitectura e información, ahí está, uno. ¿Sí? Que está acá. Y sigues cada punto, uno por uno puedes construir un sitio web de una calidad muy buena, sin necesidad de estar en una empresa así y tener una super experiencia, ¿no? Ahí te dicen todo. Tú tienes las herramientas, tú verás cómo las usas. Ahí te dicen hasta las herramientas que puedes usar. ¿Otra pregunta? ¿Hay algún sitio web del Estado que cumpla 100% de los requerimientos? ¿Que si hay un sitio web que cumpla las directrices del Estado 100%? Este documento que ustedes están viendo ahora, bueno me presento primero, yo soy Julián Santa Cruz, yo trabajo con Mario Carvajal y con Juan Sab, hacemos parte de la empresa Astrolabio Imagen Web. Estas directrices de usabilidad que ustedes están viendo ahora, estos son unos borradores finales, si, la empresa o ahorita el Ministerio de las TIC está en el proceso de lanzamiento. Esto está publicado, ya estos son los finales, ya pueden trabajar a partir de esto y esto ya no va a cambiar. Entonces, yo tengo varios sitios en los que he trabajado, no se están trabajando sobre todo porque, mira, por lo menos en Bogotá, la alcaldía de Bogotá y todos los sectores de la alcaldía, que son el sector gobierno, sector salud, ellos tienen, o la alcaldía en sí también tiene una guía web, que es la guía web del distrito para sitios web, para sitios. Entonces, y entonces toman de aquí muchas cosas, entonces hay muchos intereses también de por medio y no lo vas a encontrar. Ya un sitio, por lo menos el de gobierno en línea, si saca esto tiene que hacerlo, pero entonces sería el primero y el pionero. Entonces, ustedes pueden encontrar esto, esto está ya en lanzamiento, esto sale junto con un nuevo documento también de Icontec, que es también de accesibilidad, que sería muy bueno que también lo investigaran. Sería también bueno que vieran como prueba la guía web del distrito, si ahorita puedes ahí en un minutico buscar la guía web del distrito, que también es un documento muy bueno, que se puede basar para un portal personal, pero por lo menos Colombia Travel Cumple, también está ProExport, están muchos de los portales, por lo menos Gobierno Bogotá, también tiene aplicadas algunas directrices de este documento y bastantes, pero la idea es que esto se normalice y esto no sean lineamientos y directrices para absolutamente todos los sitios del gobierno. Ahorita ustedes saben que está el manual de gobierno en línea, que estamos en la fase 5 del manual de gobierno en línea, que sería la fase, creo que es la fase transaccional, en la cual se pueden hacer trámites y todo esto, ustedes están viendo los cambios en el DAS, que ya pueden sacar por internet, pueden en la personería sacar, entonces estamos en esa fase. En la última fase, entonces va a salir esto y inclusive en el manual de gobierno en línea, se hace énfasis en que esto apenas salga, se tiene que cumplir. Entonces, cuando ya el Ministerio de la STIG haga esto totalmente formal en lanzamiento, van a encontrar todos los sitios con estas normas que son de suprema importancia para todos los portales. ¿Cuál es tu Twitter? Mi Twitter es arrobafulito, en vez de ahí, un uno. Entonces, vean, lo importante es que no son solo directrices para sitios web del gobierno, o sea, dice directrices de sitios web, ¿cómo es que dice? Directrices de usabilidad para sitios web del Estado colombiano, no, úsenlo para sus empresas, ahí está la guía, quiere hacer un sitio web bien hecho, pues use esto, esta es la ley, no lo están haciendo solo por ley, lo están haciendo porque es útil para todo el mundo, porque es útil para usted como creador de sitios web, y es una normatividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros todos tenemos nuestros sitios web? ¿Cómo se nos dio la...? Ya saben, ¿cómo se nos dio la...? ¿Lo tienen en Flash? Pues hermano, la están barrando y cuando salgan estas leyes, porque son tipos de leyes, pues usted va a estar mal y le tocó a la mala leerse el documento, y cambiar su sitio web. Simplemente uno hace un sitio web, todo el mundo hace un sitio web en Flash es por ignorancia, porque no tienen otra herramienta que usar, no saben qué otra herramienta usar, y no se dan cuenta que eso no es indexable, no es usable. En las tabletas, Flash tiene problemas, no lo puedes ver, no te sirve verlo, y si tú estás exponiendo, no sé, un producto, pues nadie te lo va a ver. Ya saben que hay muchas cosas de por medio, y esto lo dice todo. Te dice cómo trabajar a los usuarios, te dice cómo trabajar las hojas de estilo, te dice dónde poner el logo, dónde poner el buscador. No te está diciendo cómo debe ser el buscador, o cómo debe ser el logo, pero si te dice, oiga hermano, ¿por qué no pone el logo arriba a la izquierda, y que se vea, y que ese logo te lleve al home? ¿Es muy difícil? No. O sea, la verdad no. También te dice, oiga, ¿por qué no coloca el buscador en la esquina izquierda arriba, y que sea elegible, que sea útil? ¿Por qué no? O sea, es sencillo, te ayudo, me ayudan, los ayudo, y ahorramos un montón de cosas. Y debajo del código también puedes ayudar a las personas, o sea, con este tipo de cosas puedes ayudar a las personas que son daltónicas, a las personas que son ciegas, que usan braille para poder leer las páginas web. O sea, esas cosas, es pensar en los demás. No es pensar, oiga, es que estoy haciendo una página para mostrar mis productos, y son míos, y la gente va a ver mis cosas, y soy yo, y yo, y yo, y yo, pues sí, yo, 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 quédese ahí y verá que ahí se va a quedar usted solo. Entonces, si usted piensa en los demás, pues va a lograr muchas cosas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, es una pregunta muy sencilla, no sé si hiciste alusión a eso o no, pero yo veo que mucho de lo que explicas, ya ha existido un manual, que es el del W3C, que es el estándar internacional para el diseño e implementación de sitios web, y que, bueno, que está hecho precisamente por un consorcio de, tanto de multinacionales, como de muchas otras organizaciones, precisamente para generar esos estándares. Entonces, la pregunta es, este documento se apoyó en ese tipo de estándares que ya se utilizan internacionalmente, que los navegadores, como Fire, Force, Clone, tratan de cumplir para poder, que cuando implementemos tecnología web, los navegadores respondan correctamente a ellas, o cuáles fueron como los criterios para diseñar este manual. Bueno, yo te voy a contar sobre, o sea, basado en mi experiencia, yo no sé, la experiencia para hacer el documento debe ser bastante diferente que la experiencia para usar el documento, o sea, la experiencia que puede tener él, y que puede tener Juan Sab o Astro Mario, al momento de crear el documento, puede ser bastante diferente a la mía, porque yo soy un usuario, yo soy como tú, entonces yo puedo coger esto. La cuestión es que W3C está entre las herramientas que te dicen ahí para que puedes usar. Tú tienes que hacer un estándar de HTML, un estándar de CSS, además puedes usar PageSpeed con Firebook para optimizar las imágenes. O sea, acá lo que hay es herramientas, ahí te dice fuentes, te dice un montón de cosas, dónde puedes conseguir las herramientas para mejorar. Entonces, ahora, a diferencia, ya te puede decir, el que construyó, o bueno, una persona que trabajó para construir este tipo de documentos, ¿en qué se basó? Yo soy un usuario, es diferente. Bueno, básicamente, los documentos de la W3C son una base, todo diseñador web conoce W3C y debe conocerlo, porque igual este documento no crea de nuevo la rueda, ya hay una rueda en la que estamos rodando y es la W3C. Tanto el HTML que la W3C promueve, que es correcto de usar, tanto las directrices de usabilidad, de las WCAG, que en este caso son las 2.0, las vigentes, todo esto. O sea, estos documentos parten de todo lo que está creado en la W3C y esto lo que hace es decirle, ¿usted es una web del Estado? Sí, bueno, entonces nosotros acá tenemos unos lineamientos que usted debe cumplir para que su sitio sea usable, para que todas las personas que son ciudadanos, que somos nosotros, podamos encontrar de primera mano la información, tengamos una página web en la cual nos podamos ubicar y sea trabajable, que en muchos casos y seguramente ustedes, inclusive sacando el DAS, que me fue el nombre, han tenido problemas, el certificado de judicial han tenido problemas para sacarlo. Entonces este documento entra para que a ustedes ya no se les compliquen esas cosas. Y aquí también dicen, por favor, bueno, si usted no sabe CSS, entonces hay un documento de la W3C que le enseña, o algún otro recurso que usted encuentre más útil que ese, ¿sí? Eso es en el ámbito del Estado, pero como les digo, o sea, que es público, no solamente que sea para el Estado, pero es que nos puede hacer, puede ser una herramienta muy buena para mi negocio. Yo no soy el Estado, yo soy una empresa independiente que intenta mostrar cosas de ley, más sin embargo yo puedo usarlo como herramienta para hacer que las cosas a mí me funcionen y a ti como mi usuario me funcionen, ¿sí? Y yo ahí tengo todas las herramientas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. No sé si lo tocaron antes de que llegara, que llegué un poquito tarde, entonces me disculpo por eso. Uno de los mayores problemas que uno tiene cuando es desarrollador es la parte de licencias, las licencias de las imágenes o de cuando uno las produce o los documentos que uno puede generar. ¿En algún momento el documento toca alguno de esos elementos? No, o sea, los bancos de imágenes que vaya a usar un portal del Estado, sí, tienen que ser por parte del Estado, sí, los va a proveer, porque, bueno, en tu caso, vos necesitas un insumo, inclusive el periodista digital o el que levanta los textos va a necesitar un recurso gráfico. Hay que tener mucho en cuenta en los portales, muchos de los portales manejan su copyright, dicen copyright de la Secretaría o de la Alcaldía, ¿sí? Se manejan algunos tipos de copyright porque eso es, o sea, se está usando un bien, o sea, la plata del Estado para generar unos contenidos, entonces esos contenidos van a quedar propiedad de ese, a pesar de que es un bien público, y la información va a quedar como un bien público, va a quedar copyright de la entidad que está haciendo uso de esto. Entonces, por lo menos, usar una fotografía Creative Commons, hay unas que son, la puede usar para lo que sea, pero la obra derivada tiene que ser Creative Commons, no puede usarlo, no podría usarlo. ¿Por qué? Porque ese contenido que yo vaya a usar, tendría que quedar como Creative Commons, y como se está usando plata del Estado, público, no puede ser así, ¿sí? Entonces, ese tipo de imágenes las tendría que dar la entidad, las tendría que dar el cliente, por así decirlo, y tendría que fijarse mucho en el tipo de licenciamiento que se va a usar, porque entonces eso estaríamos infringiendo las Creative Commons, de alguna manera. Sí, entonces hay que estar muy pendientes de todo esto. Acá no lo dice, pero eso es algo que se tiene que manejar más que nada entre el desarrollador y el cliente. Sí, porque mi pregunta va, por ejemplo, cuando uno va a manejar, supongamos que uno maneja la API de Google Maps, uno la puede utilizar y la puede, todo lo que quiera, y puede inclusive meterle mucho más información, sin embargo, aunque esa información es prohibida por uno, esa información no le pertenece a uno, sino le pertenece a Google. Sí, son tipos, cuestiones legales, que uno cuando uno es desarrollador, uno no conoce. Para uno es más fácil coger un libro de la Google 3C y leerlo, que coger un EULA y ponerse a leerlo y entender. Por eso era mi pregunta. Pero bueno, gracias. Y de buena forma, con el diseñador, bueno, con la persona con la que trabajo, eso es también para mí, independientemente que no esté en el documento, es un estándar. Sí, o sea, usemos imágenes que sean libres. Hay bancos de imágenes en Internet libres, que te dan un, que no es una calidad, o bueno, que la imagen no es tan guay, como tan bacana como para ponerla en tu página, pero uno las puede adaptar. Un ejemplo es esta. Esta es una imagen de demostración, que es la que me dio el diseñador para yo poder colocar mientras me da las imágenes finales. Y muchas de las imágenes fue el fotógrafo y nos tomó imágenes. O sea, sí, es cuestión, ok, y si bajas una imagen de Google, pues yo digo, es muy difícil decir, oiga, esa imagen es de Google. Es bastante difícil. Yo no puedo decir que no, pero también uno lo hace por ética. Cumplir estas reglas, que son para el gobierno, más no para las empresas, es ética. Ética ante el usuario, ética ante nosotros como desarrolladores. O sea, qué bacano que digan, oiga, este man hizo un desarrollo bueno, esto tiene calidad. Que digan, uy, no, esa vaina es Flash. Porque es que a mí me dicen Flash y yo la verdad, yo veo páginas en Flash y las cierro automáticamente. Eso es para mí como un disparador. Ay, cerrar esta página no me sirve a mí para nada, yo no puedo copiar el contenido. Ustedes pueden coger todo mi contenido si lo quieren. Es decisión de ustedes. Eso, ¿algo más preguntas? La siguiente exposición ya está, ¿ya llegó? Bueno, respondo la última pregunta y se acabó. Buenas tardes. Yo soy a cargo de una emisora que tiene una página web. Entonces, se tiene un portal de noticias donde generalmente las noticias, la mayoría se copian de otras páginas como El Tiempo, El Espectador. Se copia la noticia, se baja la imagen, se vuelve a subir y se cita de dónde fue la noticia. Se cita la página web de la noticia. ¿Qué problemas puede tener la emisora por hacer eso? Pues, en profundidad, yo creo que no está mal. Yo he visto muchos blogs, yo veo muchos blogs donde se repiten las noticias, pero al final dice, visto en, ¡tan! En otro blog. Y uno va a ese otro blog y le cambió algo. Uno ve que cambió en parte la noticia. No creo que esté mal y no creo que conlleve a un problema legal. Pero de pronto, eso sí, de pronto la solución la tienen ellos. Sí, sí hay un problema. Es que, claro, todos los portales de noticias tienen unos derechos de autor. Que no esté el nombre del periodista que creó o que desarrolló esa noticia, no es que no haya detrás, alguien detrás de eso al que se le dé el crédito. Las noticias del tiempo, los derechos están en el tiempo. Los tiene el tiempo por eso, ¿sí? Inclusive, eso que tú haces, lo hacen los mismos periódicos, ¿sí? Pero está mal hecho. ¿Sí? No es que esté bien hecho. Uno lo puede hacer y es muy complicado que alguien lo pille a uno en esas, pero lo hacen. ¿Sí? A cualquier, si sos el de malas que le tocó el día de la auditoría, te encontraron, te hacen de alguna manera pagar una multa porque estás infringiendo derechos de autor. ¿Sí? Porque todas esas noticias son creadas por el tiempo y los derechos son del tiempo. Bueno, yo tengo entendido lo siguiente y es que con el tema de noticias, pues sí, efectivamente hay derechos de autor, pero existe una excepción precisamente por el carácter que tiene una noticia y es del de ser informativo. Entonces, la excepción es que es posible uno poder hacer nuevamente difusión de esa noticia. Creo que el único requisito para que no haya como una infracción es citar la fuente. ¿Sí? Con el hecho de citar, pues parece que esto significa que entonces estás actuando pues como corresponde con el tema de derechos de autor. bueno, sin embargo, pues no soy abogado como para para poder afirmar que esto es exactamente así, pero tengo entendido que en el caso nuestro pues de leyes de derechos de autor se considera una excepción. Entonces, les agradezco, esta fue la charla de directrices de usabilidad, accesibilidad y estamos viéndonos. Gracias. ¿Está bonito? Listo, gracias. Muy amable. Listo, buenas tardes. Dale, dale. Listo, mucho gusto pues conocerlos. Mi nombre es Alejandro. Para quienes de pronto nunca hayan tenido la oportunidad de estar en un barcamp, pues los entero de que la mecánica es que es algo como muy informal y que en algún momento pueden preguntarme, la idea es que hagamos como una charla. Bien, yo quiero comentarles sobre una plataforma que conocí hace unos días para el desarrollo de aplicaciones web. Si de pronto hay alguien que no sea desarrollador web o que no le interese ser desarrollador web, pues de pronto el contenido no va como muy por ese lado. Pero si estamos metidos en lo que tiene que ver con desarrollo web, yo pienso que es una propuesta bien interesante. La plataforma se llama Visual Web GUI. para nada soy promotor de la empresa, sino que la conocí y me parece bastante buena y pues por eso se las quiero compartir. Solo como por hacerme una idea, un sondeo, de aquí quienes sí trabajan en desarrollo de aplicaciones web. Ok, bueno, entonces, también. Ok, bien. por lo menos pues digamos como que tenemos una base. Entonces, ¿qué es lo que hay con esta plataforma? Normalmente cuando uno hace desarrollo web, hay un montón de frameworks y de herramientas y de cosas pues que le ayudan a uno a trabajar, pero a mí esto me pareció particularmente distinto a los demás porque realmente plantea una nueva forma de trabajo. Por eso el nombre de la charla es un nuevo paradigma de programación web. porque miren que así uno traje PHP, JSP, ASP o Ruby o Python lo que fuera básicamente las aplicaciones web todas se basan en generar un contenido de servidor que se traslada a un contenido cliente y si uno en ese contenido cliente lo engalla pues por decirlo así lo llena de código Haskell de CSS pues entonces tiene un buen equilibrio entre cliente y servidor ¿cierto? entonces el típico caso es digamos un script llamemos PHP por ser tan común en el que yo combino HTML con etiquetas de servidor y me genera una salida que inicialmente pues es muy sencilla digamoslo y que a la hora de yo querer hacer algo más complejo entonces compro controles cliente utilizo JQuery ¿cierto? hacemos como todas esas cosas y el día a día el desarrollo web es ese yo pienso que si estamos acostumbrados a trabajar desarrollo web sabemos de qué estamos hablando ¿por qué me pareció tan revolucionaria esta plataforma? porque ellos lo que hacen es que plantean una filosofía en el cual la aplicación web no es una aplicación sin estado ustedes saben que el desarrollo web básicamente es un desarrollo de aplicaciones sin estado en las que en el servidor hay un digamos un recibidor por llamarlo así de solicitudes y las devuelve y chao que no te conocí lo que ellos plantean es algo más similar a lo que podría ser un un BNC digamos un TeamViewer o un Citrix en el cual yo tengo una aplicación que está corriendo en el servidor y que tiene un estado en el servidor y que tiene una memoria asignada y que por lo tanto no cambia y tengo un cliente que la visualiza pero lo interesante de esto es que no es un cliente que me requiera entrar a un escritorio remoto no es un cliente que es HTML entonces lo que hace es que genera ellos tienen una filosofía que se llama el empty client o sea el cliente vacío lo que hace es que genera todo el HTML cliente pero cuando yo presiono un botón por ejemplo lo que él hace es que va al servidor presiona el botón y me devuelve la respuesta en esencia eso puede parecer lo mismo puede parecer que no hay ninguna diferencia con lo que manejamos normalmente pero cuando nosotros nos metemos más a fondo en la programación en sí y nos damos cuenta de que de que podemos programar como si estuviéramos trabajando localmente ahí sí hay la diferencia voy a hacerles una demostración la idea de esto pues es básicamente darles un brochazo yo para nada soy experto pues en la tecnología pero digamos que con una pequeña demostración se entiende más fácilmente entonces ahí está el sitio web por si de pronto pues lo quieren mirar algo que de pronto puede ser desventajoso digámoslo es que esto está hecho para desarrolladores.net si de pronto no manejamos .net o no nos gusta por algún motivo pues qué pesar no se puede aunque realmente lo que ellos hacen no tiene que ser 100% .net sino que lo enfocaron ahí imagino que por el tema del Visual Studio entonces miren que hagamos un ejemplo sencillo cuando uno va a crear una aplicación web un tema muy sencillo muy técnico es el tema de las variables cuando uno tiene una variable uno que tiene que hacer para mantener el estado de una variable entre recargas de la página o inclusive entre páginas entonces viene todo el tema de las variables de sesión las cookies vienen una serie de cosas técnicas pues que obviamente tiene solución porque la gran mayoría de los sitios web están construidos de esa manera pero que para uno se vuelven complejas porque miren que eso implica que uno tiene que pensar en que la página se recargó que se me borró el dato que si el usuario se pasó de página entonces ahí tengo que buscar otra manera en la cual puedo compartir la información en cambio aquí se nos presenta un modelo que es totalmente distinto a eso es lo que hace es que quienes no manejan visual estuve acá nadie no lo maneja no lo conoces ok ¿con qué brava bajas? listo ¿y en qué herramienta? sí listo una herramienta el hecho es que depende pues como de la plataforma en la que uno trabaje uno puede estar muy acostumbrado a escribir código o sea es bastante común que en muchas plataformas particularmente uno va a hacer algo en jQuery se tiene que lanzar sus 20 líneas de código pues para hacer alguna cosa no digo que sea malo por eso pero realmente es bastante orientado a la escritura del script acá lo que él nos plantea es una solución de desarrollo muy similar a lo que es hacer aplicaciones de escritorio ¿quiénes nunca han desarrollado una aplicación de escritorio? sí o sea cuando uno cogía en Fox en Visual Basic en C++ cliente ¿cierto? entonces eso digamos para resumir toda la idea de lo que estoy diciendo eso es básicamente lo que plantea Visual Web UI que uno haga una aplicación web como si fuera una aplicación de escritorio de tal manera que uno se olvida de todo ese ciclo de recargas de todo el mantenimiento del estado de todo lo que tiene que ver con generar HTML y simplemente se centra en hacer una aplicación como si fuera de escritorio y él genera el HTML correspondiente si de pronto han tenido la oportunidad de trabajar con algún otro lenguaje que supuestamente genera código para el cliente pues se han podido dar cuenta de que en realidad uno no no tiene un digamos un estilo un flujo de trabajo que sea realmente como si fuera de escritorio en realidad lo que uno tiene es un una facilidad que le permite arrastrar controles que le permite digamos como poner propiedades pero realmente no hay un estado del servidor y por lo tanto no es una aplicación como si fuera cliente entonces vamos a hacer una pequeña demostración yo trabajo con el lenguaje C Sharp si de pronto no lo manejan pues ya ven que es bastante similar al C, al PHP al Java entonces uno lo que hace es que crea un proyecto bueno ahí mientras carga pues les digo ellos lo que hacen es que se enfocaron en crear toda la interfaz de usuario tipo Windows pero para aplicaciones de escritorio entonces ellos tienen un control textbox como si fuera una aplicación Windows tienen un control data grid como si fuera una aplicación Windows y eso pues digamos es una ventaja y a la vez una desventaja porque es una ventaja en cuanto a que facilita mucho el desarrollo la verdad lo facilita pero es una desventaja en cuanto a que parece una aplicación de escritorio y no una aplicación web entonces a la hora de uno querer hacer un sitio o algo realmente público pues se va a ver raro si ellos están trabajando en una versión que va a generar HTML5 con plantilla JQuery y de esa manera pues se quiere lograr como un resultado más tipo web que se vea más como página web bueno ah bueno distintamente descarga lo que yo aquí tengo es una versión de demostración entonces ellos le dejan a uno demostrar por 30 días la aplicación lo que uno por cierto esta aplicación esto no es gratuito hay que comprar una herramienta de desarrollo la implementación es gratuita pero la herramienta de desarrollo no lo es porque finalmente esto lo que produce es una aplicación web de ASP.NET común y corriente pero acá en el Visual Studio para poder trabajarlo se necesita comprar un plugin y ese plugin pues no me parece caro la verdad vale como 300 dólares y ya queda pues funcional entonces aquí lo que estoy haciendo es activar la licencia entonces miren que hay algo yo no sé si se alcanza a ver ahí como bien a ver no lo activo esperemos a ver entonces pensemos en una comparación eso es como la idea al final que yo les quiero dejar ¿cuáles son los pasos normales para hacer una aplicación web tradicional? generar una plantilla en HTML ¿cierto? generar de pronto unos contenidos específicos por página generar varias páginas dentro de cada página poner digamos como los elementos de interfaz de usuario que tienen que ver y ya depende de la tecnología con la que uno trabaje vincular eso de alguna manera entonces miren que por más que haya aplicaciones de muchos tipos todas las aplicaciones tienen que ver de alguna u otra manera con datos con consultar información esto está diseñado principalmente para hacer aplicaciones orientadas a datos o sea aplicaciones empresariales que cogen y muestran un listado de información muestran un grid hacen una consulta bueno todas las cosas entonces miren que al estilo de la desconferencia me corrigen si me equivoco pero pocas herramientas web de pronto no sé las que trabajen le presentan a uno una interfaz de usuario que realmente le permite diseñar libremente la aplicación o sea la mayoría de aplicaciones no sé ustedes pues digamos si en el pasado antes de que llegara al web programaban pero cuando en mi caso particular uno hacía aplicaciones de escritorio después se pasa a aplicaciones web y le da mucha dificultad acostumbrarse al HTML al posicionamiento al CSS ¿cierto? entonces independiente de que uno se haya acostumbrado o no sigue siendo pues un proceso como muy especial el poder diagramar el poder cuadrar las cosas entonces aquí lo que él nos presenta es un diseñador de interfaces de usuario muy tipo aplicación de escritorio muy tipo Fox muy tipo Visual Basic ¿sí? en el cual tenemos los controles y los podemos posicionar libremente hagamos un ejemplo sencillo digamos que yo quiero poner un textbox vamos a manejar esto por orden alfabético digamos que queremos poner un textbox entonces parece una tontería pero realmente tiene un valor muy grande y es el yo poder diseñar mi interfaz de usuario de una manera relativamente rápida y sencilla sin tener que pensar en los recodecos llamémoslo del HTML y el CSS que se puede sí sí se puede pero miren que realmente es un poquito más difícil entonces digamos que yo quisiera no sé poner por ejemplo un botón y que asociarle un código a ese botón entonces normal muy al estilo de una aplicación de escritorio llego le doble clic al botón y él me abre el código en este caso porque se trata de código .necsharp de pronto ahí está la limitación si uno no lo maneja pero miren que lo interesante más allá de esta herramienta particular es ese concepto de abrir la categoría del desarrollo de software del desarrollo de aplicaciones web que se deslinda un poquito de esa corriente purista de generar cada uno de los detalles de la página cliente entonces miren por ejemplo ahí vamos a hacer algo bien tonto como por ejemplo mostrar un message box algo pues que realmente no tiene ninguna utilidad pero que nos demuestre el caso entonces miren por ejemplo digamos que uno está generando una aplicación desde un lenguaje script del servidor uno quiere hacer que cuando se presione un botón se muestre un mensaje diciendo gracias miren que eso requiere una forma especial de pensar requiere en técnicas modernas hacer una invocación asincrónica por Ajax al servidor cuando vuelva por Havascript mostrar un alert cierto algo así sería pues si si estamos como hablando del mismo lenguaje entonces miren que aquí no es que se puedan hacer cosas que no se pueden hacer sino que se pueden hacer más fácil y la razón de que se puedan hacer más fácil es eso que plantea otra filosofía de trabajo distinta vamos a intentarlo de nuevo qué pena con usted me hizo quedar un poquito mal porque lo que él hace es que lanza una aplicación web y vea precisamente en este momento no lo hizo pero me gustaría de pronto pues ya que somos tan pocos me gustaría que conversáramos como de casos particulares por ejemplo digamos ustedes como harían en el lenguaje de programación que manejen este escenario que puede llegar a ser muy tradicional tengo una tabla en una base de datos quiero mostrar esa tabla por ejemplo y quiero que cuando se seleccione un elemento de la tabla en el cliente pues me muestre un detalle al lado se puede claro cierto se puede pero quien me da una idea pues aquí entre los tres que estamos de cómo haríamos eso con la técnica que manejan bueno la plataforma que yo utilizo es Codeigniter no sé si tenés conocimiento sobre ella precisamente este tipo de frameworks aunque no tienen este tipo de entorno gráfico que nos estás enseñando realmente se trabaja es en código tiene ya digamoslo como unas implementaciones para el acceso a datos hay un Scalfold que te permite ingresar rápidamente a los datos y con muy poco código crear precisamente la presentación pues de la información que querés extraer desde la base de datos ya otra cosa es la presentación como tú pues ya el estilo que querés darle a esos datos que ya recurrís pues a un CSS o a otras técnicas pues para darle colores o por ejemplo a un GQuery pues para darle una interacción al usuario para ordenar datos otro tipo de cosas pero como tal herramienta te permite pues hacer una extracción de datos rápidamente ese tipo de frameworks son bastante buenos y realmente a la hora de la verdad prácticamente no hay ningún framework mejor que otro al final uno se acostumbra al que maneja y con ese le va bien y con ese se defiende pues en todo pero la cosa especial ahí es que digamos digamos que lo que a mi modo deberá ser distinto a esta plataforma más allá del hecho de que sea .NET es que mira que la mayoría de frameworks lo obligan a uno a pensar en el cliente entonces uno tiene que saber un poquito de bases de datos un poquito de PHP un poquito de Javascript un poquito de HTML y digamos que en ese sentido esta plataforma si nos libera por completo de todo ese asunto y nos dice no, céntrese solamente en una sola cosa que es el código del servidor que en este caso es C Sharp es el diseñador de interfaz de usuario con C Sharp pero realmente bien podría ser otro lenguaje no sé de pronto alguien más tiene experiencia de desarrollo web y quisiera decirnos algo no ok bueno vamos a ver si a lucharle un momentico a ver no sé no sé qué pasó acá pero quisiera pues como finalmente enseñárselos porque me parece que es interesante ahora cambiarse de lenguaje es difícil por ejemplo yo yo he sabido otros lenguajes pero yo me sebe en .NET y no me cambio porque me parece que no tiene sentido ¿cierto? para una persona que viene puede estar en otro lenguaje puede que tampoco tenga sentido cambiarse pero lo que sí puede tener sentido es que en la plataforma en la que estén trabajando se busque un framework similar a este que bien vale la pena analizarlo vamos a volver a hacer el ejemplo ah bueno creo que creo que ya sé qué es bueno entonces les hago una pregunta a ustedes como asistentes no sé qué pasa miremos a ver si aquí si tiene que ver con esto ustedes qué tipo ah perdón es que yo ya sé qué es lo que pasa que estoy haciendo lo que no es ustedes qué tipo de aplicaciones web hacen o han hecho o sea porque digamos uno puede hacer el sitio web de una empresa con formulario de registro y todo el asunto pero aquí estamos hablando sobre todo de aplicaciones web que son de tipo datos corporativos una nómina un CRM no sé el control de acceso de un inventario cosas de tipo obviamente cualquier tipo de aplicación se puede hacer pero 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 nos estamos entrando principalmente en eso ¿por qué? porque la interfaz de usuario pues la verdad se ve anticuada se ve tipo escritorio y eso en web se ve anticuado pero realmente la ganancia que uno tiene por el lado de la productividad es bastante alta es bastante bastante alta aquí ya 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 si cambió la cosa era que estaba haciendo como una librería para importarlo desde otro proyecto y claro por eso no ejecutaba en este caso si estamos hablando de 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 una aplicación como tal otra cosa interesante que tiene esta aplicación es que de pronto había algún tipo de desarrollador que se acostumbró mucho a hacer aplicaciones de escritorio lo bueno es que esta plataforma permite importar aplicaciones de escritorio y ponerlas en web no sé si de pronto algún día les haya pasado eso en alguna empresa o hayan tenido como esa idea y es en tal parte hay tal programita hecho funciona muy bien todo el asunto ahora lo quieren la web hay que volverlo a hacer cierto desde cero se toman las ideas pero hay que reprogramarlo en este caso esta plataforma nos ofrece algo interesante y es que bien podemos tomar el código fuente de la aplicación de escritorio en .NET y y ejecutarlo como tal en web ellos dicen que son compatibles más o menos con el 95% de las de las de las aplicaciones del código que ya está hecho me faltó ahí el paréntesis entonces les voy a mostrar esto ya pues como para ir terminando y es como la diferencia que él plantea respecto al código cliente miren que volviendo a hacer énfasis que es lo que normalmente ocurre que el código servidor es uno se compila y se convierte en código cliente aquí con la filosofía de cliente vacío como lo llaman ellos lo que tenemos es una página ustedes la ven y pues claro normal presionemos el botón y nos saca una ventana hay una cosa curiosa y es que esa ventana parece el sistema operativo pero no es una emulación que él hace crea un layer lo posiciona con CSS le pone todo el fondo porque miren que realmente yo aquí tengo Windows 7 el estilo es un ligeramente parecido digamos el botón todo el asunto pero en realidad esto como tal hace parte del contenido cliente entonces lo bueno es que digamos que uno va a ver de esta página el código fuente que se me olvidó como se quede mira lo que pasa es que él no permite el botón derecho bueno vamos a hacer una cosa del botón derecho pero el hecho es que es lo que tiene es un código javascript que lo descarga el cliente que son 200k que nunca cambia o sea no es que el cliente genere y genere páginas y las analice cada vez sino que se genera un cliente local que nunca cambia nunca hay refresco de página nunca hay cambio de otras páginas sino que ese cliente todo el tiempo analiza lo que le manda el servidor según lo que uno tenga en el estado del servidor y digamos en estado cliente lo interpreta y lo representa y eso hace que la aplicación sea mucho más rápida porque miren que hay una diferencia muy grande entre yo cargar y cargar y cargar cada vez la misma interfaz de usuario y simplemente tener un cliente local que está cargando solamente los datos ven vamos a hacer este detalle para que lo miren por ejemplo una cosa que se puede hacer pero que para nada pues es tan común ni tan sencilla en una aplicación web es tener un menú contextual botón derecho tal cosa entonces puede ser un ejemplo muy sencillo pero nos demuestra con la filosofía de trabajo del proyecto vamos a agregarlo acá él tiene un control que se llama context menu quienes hayan trabajado en .net sabrán que se dio cuenta de que lo tenía pirata les digo una cosita mientras mientras reiniciamos quienes hayan trabajado en .net sabrán que existe pues todo ese tipo de controles y por ejemplo no sé si les ha pasado esos proyectos o con algún cliente si trajan con clientes que uno dice le dicen a uno yo quiero un programa como el office o por ejemplo quienes conozcan google docs uno se impresiona de que es una interfaz de usuario muy tipo office y uno dice pero como lo hace o sea el boludo de javascript necesario para uno hacer una interfaz de usuario de ese tipo es brutal se puede pero es brutal y no todo el mundo lo sabe y el que lo sepa se desgasta bastante haciéndolo entonces lo que lo que nos ganamos con esto son todo este tipo de llamémoslo de atajos que ya nos permiten tener todo eso listo y simplemente utilizarlo bueno siempre me hizo quedar mal ahí el tema de la licencia ese es el problema de tenerlo pirata pues pero pero digamos para continuar ir como cerrando la discusión me gustaría saber si alguien de ustedes ha generado alguna vez un proyecto de tipo de datos o sea una aplicación muy orientada a los datos que no sea realmente hecha a través de un framework automatizado pues no sé ¿lo ha hecho alguna vez? bueno o sea por ejemplo yo tuve la oportunidad al principio cuando salió de trabajar con Dreamweaver en Dreamweaver uno al principio hacía páginas y muy bien todo el asunto pero eso es 100% página web 100% HTML en cambio acá lo que estamos haciendo acá lo que estamos haciendo es sí sí ya me acabo estaba diciendo acá lo que estamos haciendo es olvidarnos de todo eso y el Dreamweaver provee plantillas y provee herramientas te voy a preguntar algo ¿de cuál plataforma estás hablando? de Visual Studio si esto realmente es también Visual Studio digamos que es una evolución un paso más allá porque uno en un proyecto web normal de Visual Studio puede hacer eso arrastra el botón doble clic y le pone dos líneas de código y él le genera pero la diferencia es como muy interna es una diferencia conceptual en cuanto a que en un proyecto web normal es lo que te está obligando es a generar una recarga de la página y como tal ahí tendrías que estar preocupado con mantenimiento del estado si vos en esas dos líneas vas a simplemente a mostrar uno hola pues digamos que no lo notas ¿cierto? uno y premezcó de una pero cuando vos estás haciendo aplicaciones de datos si vos querés mostrar digamos 10.000 clientes y a cada cliente mostrarle las facturas que compró y de cada factura que te abra la imagen con el pdf de la factura sin que sea nada del otro mundo pues ya no se hace tan trivial entonces ya tenés que estar pensando cuál es el cliente cuál es la factura guardar esa variable en un estado que no se borre mantener una sesión ¿cierto? entonces eso es lo que esta plataforma te maneja pero has trabajado entonces en general con Visual Studio ya pero eso es programador o esa ahí fue como de goma ya 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 entiendo sí bueno les quería mostrar algo acá pero realmente se demora bastante pues como como en abrir no sé si de pronto tengan alguna pregunta no listo digamos una idea final que les quiero dejar es esta yo me considero programador ¿cierto? no es a lo que me dedico 100% pero me considero programador y realmente la mayoría de de las veces que uno se sienta a programar uno tiende mucho a a a ser purista porque la mayoría de personas que meten a la programación lo hacen por goma porque como por ese interés es ah que tan bacano ¿cierto? pero realmente a la hora de uno trabajar profesionalmente se pierde muchas veces de un montón de herramientas que le facilitan la vida y que hacen que todo el plujo de trabajo sea realmente más corto y por lo tanto más rentable ¿cierto? cuando estamos hablando de trabajar en esto queremos rentabilidad en tiempo sea para la empresa en la que uno trabaja o para uno y a eso es a lo que voy con este tipo de herramientas porque porque digamos que uno todo lo puede lograr a pulso pero ¿a qué costo? ¿cierto? esa es pues como la idea central yo creo que ya no vale la pena pues como mostrarles esto pero realmente ahí se los dejo por si les interesa nuevamente les muestro el vínculo es una empresa israelí por cierto que es algo curioso porque normalmente uno está acostumbrado a las cosas que vienen de Estados Unidos y y se hace interesante pues como tener otro enfoque con dos puntos de vista se llama Visual Web Gu y punto com ahí está entonces bueno muchas gracias a todos por escuchar espero que de pronto les quede eso por ahí en la casa bueno ¿tú eres PHP? no ¿tú eres programadoras? más que todo el tema de redes no no yo soy aficionado de los computadores pero tengo una tática por ahí para pero no no pero por ejemplo si te quieres en la programación o no 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 ¿Qué interés? No, la gente quiere contratar a... Ah, bueno. ¿Tú damos dos veces por ahí? Sí. Sí, vamos a... Sí, 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 sí. Sí, lo ojo, ¿cómo es un buen interés para después? ¿Qué es lo que ustedes hacen ahí? Es importante, ya lo vas a ver. Ah, claro. Sí, lo ojo, ¿cómo es? Para mí es que no tengo buena batería. No, yo simplemente tengo mi cuenta y... No, es que ahora tiene que dar un paraguas. Se hicieron fila y llegaron, mejor dicho, y se hicieron chiflar por ese paraguas. ¿Tú escuchaste la chiflería de hace unos minuticos? ¿Fueron por eso? ¿Por qué se colaron? No, es que nosotros le habíamos salido, pero le habíamos dicho a él que se alcanzaban. ¿Y alcanzar? Esa te le regalan la batería. ¿Y de dónde? Acá. ¿Esa es la tuya? ¿Esa es la tuya? ¿Esa es la tuya? ¿Imáquina? Eh, sí. ¿Lo apagó? ¿Esa es la tuya? ¿No? ¿Es la tuya? ¿этá es la tuya? ¿Esa es la tuya? ¿Va? Gracias.